El día de hoy continúa la fase de grupos de la UEFA Champions League. Hoy la Juventus juega. Se estará cruzando ante el Paris Saint-Germain. Yo te digo que en esta clase de partidos los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase de grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. ¡Gracias! Y nos ponemos las pilas. Comienza el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Se abre camino sin problemas. Dusan Blavitz. Hasta ahí no más llegó el peligro. Aquí tenemos la formación de la Juventus. Wojciech Stesny será quien ataje en este partido. Se viene como titular Leo Bonucci que trabajará en el fondo defensivo con Rugani. Entra a la cancha Weston McKinney. Saldrá con Adrián Rabiot. Ahí en el cinturón del campo. Y buscarán formar un tridente ofensivo con el único punta para el partido de hoy. Ansioso el portero. La regaló el rival. Ahí la manda al córner. Acá está el once título. Grande Stesny. Ojo con la pelota. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Señores, cada tanque parece que van a cantar gol, pero de momento este arquero está evitando la sorpresa. Hay muchas cosas buenas que decir sobre su capacidad en el terreno. Sabemos que es capaz de anotar más de uno y que aprovecha además las capacidades y oportunidades que tiene. Bueno, me imagino que el equipo contrario habrá tomado sus precauciones para marcar a este goleador el último partido dos golos. Han cortado bien el cinturón pero tiene que rechazar rápido. No puede mantener el balón el Pesci. Ahí va y busca mover la pelota. Balón que no se le complica a Donnarumma. Pablo Sarabia. Pablo Sarabia. París Endermann que quiere explotar la banda. Pero ahí terminó todo. Oportuno ese pase. Cuadrado. ahí se viene este ceratero de esquina al cordero al área descolgando en la pelota está el guardameta Pablo Sarabia se pone adelante con esto se quedó con ella terminando una jugada impresionante es increíble los reflejos que demostró tener este arquero ya todos gritaban el gol se viene y le pegó y el arquero se queda con esa pelota sin tanto esfuerzo increíble como resiste el rival han regalado la pelota Danilo y ahí va avanzando atento a que se viene ¡Gol! 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 Sigue el partido y el Joris el Germán buscará ahora empatarlo. Se viene el conjunto parisiano en campo del rival y con peligro. Tienen la pelota, requieren el juego, defienden con el balón a sus pies, maravilloso. No quiero ni imaginar el poquito tiempo que ha tenido la pelota entre Podolayú. Es increíble la efectividad que tiene este equipo a pesar de tener mucho menos la pelota en su poder. Y encima van arriba en el marcador. Sergio Ramos. Esa pelota buena. Ha picado esa pelota. Impresionante como llegó a picar el balón. Bueno y ahora tenemos la repetición de una entrada muy peligrosa sobre el fuera de juego. Y otra vez es Mbappé que nos vuelve a sorprender. Ve al arquero adelantado, se la tira por encima y a festejar. Y la pizarra por ahora 1 a 1. Y la pizarra por ahora 1 a 1. Ojo que trae compañía. Ese es Leo Messi. A ver como lo termina Mbappé. Ahí está. Otro más y sigue en su mano y van a ampliar la ventaja. Este equipo es imparable. Ahí tenemos señores la repetición de un balón metido en profundidad. Para el peligro de gol. Fíjate que Mbappé no nunca le había visto hacer goles en media distancia. Y hoy me asombró. Le pegó muy bien. Fuerte. El arquero nada pudo hacer. El partido por ahora 2 a 1. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Y este es el final del primer tiempo. Y nos ponemos las pilas. Comienza el... Y nos ponemos las pilas. Comienza ya en la casa de la Champions. La segunda mitad de este primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Fíjate... Ese es Leo Messi. Ahí está, se va a escaparlo. Ahí está. Fonso! El padre Sancher Veyer que lo está ganando con toda ventaja. Señores, y como no vamos a volver a la LL1. Fíjate lo que hace Messi, superando al defensor, hombre. y metiendo esa pelota en profundidad. Y nos encontramos convencidos. Ese jugador diferente, el mejor jugador del mundo que frente a la presión defensiva hace lo que tiene que hacer el mejor, encuentra el espacio y marca. Y por ahora el marcador 3 a 1. ¡Sacase de ahí! ¡Sacaron la bolcha bien! Pablo Sarabia se queda con la pelota. Rabiot. ¡Do some blow bits! Ahí está Kostitz. Ataca por la banda la lluvia. Fácil es decirlo como fácil era definirlo también, pero la tuvo ahí nomás. Y pensaba que parecía que iba a ser una jugada de mucho peligro y al fin y al cabo, todo quedó en nada. Como el banando, ni lo metió ese pase. ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Pero no estás de ojo con la pelota! Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. Agraff. Berrotti. Bien, ahí quitando la pelota Hay tiro libre, pero la Juve Cambio ahora para la bestia señora Señores, ¿y por qué no juegan con dos pelotas? Porque una es totalmente del Paris Saint-Germain Podía darse neta, Fernando ¡Epa! A flor de atajada que se acaba de mandar Pero atentos que hay bandera levantada Kostic El pase para Blaubitz Se planta bien en el campo, pueden abrirlo Lograrán achicar diferencias Pero si llegó el cantado, pero cuál El arquero ha dicho, a cantar otro lado Y la hinchada apoya de manera incondicional Para ver si su equipo logra, por lo menos, achicar las diferencias Solo 20 minutos le está quedando a este partido Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le pongo un moño, ¿no? Lo quieren Mbappé A ver cómo lo termina Mbappé Terminó con lo más complicado pegándole al palo El disparo había sido muy bueno, pero no entró El palo dijo que no La tiene pegadita a la raya Juan Guillermo Cuadrado Bloca bien la pelota Ahí se buscan los dos en corto desde el córner Sacó bien la pelota Ahí se prepara el contraataque, hay opciones Mbappé Volvieron con Mbappé Muy buena pelota Formidable la atajada de este arquero Ante la llegada de cabeza Hay que tener reacción Para poder agarrar esa pelota Ahí va Messi poniendo la pelota donde quiere Bueno, Mariette un cabezazo que le llegó como un peluche del arquero Y la verdad que resolvió como los mejores Ni se le movió un pelo Juan Cuadrado 6 minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro Muy buen corte defensivo Y puede llegar el descuento Catajadón de Donnarumma, por favor Se viene el cambio A ver si cambian las cosas en la cancha Encontró muy fácil después de un disparo sin riesgo Y míralo cómo avanza con la pelota Robiop Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector Ahí se viene la transición a toda velocidad Balón para Neymar Ojito, es Neymar quien la lleva Centro de ley Bueno, el centro le queda un compañero Pero está encimado Y esto que así como decía mi abuela Se acabó Chepate Escuche Qué manera de arrancar Mariette Tres puntos en la bolsa Y en el primer partido Bueno señores Empezar en la Champions League Con una victoria Es importante Pero cuidado No nos relajemos Que quedan muchos partidos por delante Hoy Mbappé ha sido Pesadilla para todos los rivales Vaya partido que ha jugado Hay que aprovecharlo Porque los goleadores tienen sus rachas Hoy ha vuelto a marcar